Te fuiste y me dejaste a solo sin decirme nada Como un loco te busqué pero no te importaba Ninguna explicación de mí, ni saber qué me pasaba Si cuando me necesitaste no te vi la espalda Tú me dejaste y solo me acompañó mi dolor Y un cigarrillo constantemente para disipar un poco mi mente Pero para ti todo fue indiferente Yo no sé por qué razón me trazaste a una distancia Cuando yo sin condición mi amor me entregaba Y ahora resulta que yo soy el culpable de todo Solo por no hacer las cosas a tu modo Tú me dejaste y solo me acompañó mi dolor Y quien pasaba constantemente y no sabes qué feo se siente Pero para ti todo fue indiferente Todo fue indiferente No te importó mi dolor Y tú te fuiste No te importó mi dolor No te importó lo que sentía No te importó mi dolor Ese amor que yo te vi Ese amor que yo te vi Y tú te fuiste No te importó mi dolor No valoraste Y tú me abandonaste Y tú me abandonaste La luna y las estrellas del cielo quise bajarte Y tú te fuiste Y es que tú conmigo jugaste y no se vale Y tú me abandonaste Nadie como yo a ti te va a querer Que tú lo verás Y tú te fuiste Contra pajarita comer a tu alpiste Y tú me abandonaste Oye mami, si tú quieres volver Yo creo que no se va a poder Sigue brillando en bruja Y tú te fuiste Siempre fui el culpable de todo Y tú me abandonaste Solo por no hacer las cosas siempre a tu modo Y tú te fuiste Y tú te fuiste Y tú te fuiste Y tú te fuiste Y tú perdiste Y tú me abandonaste Y desde Olimpo Estudio Oye la J y la M J Marley en la casa Malo, malo Juego Galita Oye Te fuiste Y tú perdiste Mami porque yo no hice lo que tú quisiste Y viste Que un hombre bueno como yo no vas a conseguirte Te fuiste Y tú perdiste No piense regresar jamás Que ya tú me perdiste Y viste Oye Del barrio para el barrio Sencillo Te fuiste y tú perdiste Escucha Ese camino elegiste Ese camino elegiste Cariño como azúcar en el agua del olvido Dinuiste y me tomaste como un chiste Te fuiste Y tú perdiste Ese camino elegiste Te fuiste Tú lo que hiciste Ese camino elegiste Malo, malo Te fuiste Ese camino elegiste Te fuiste 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 Gracias por ver el video.